No olviden suscribir... Hola a todos, yo soy David Andrade. Yo soy Ismael Govea. Y vamos a responder unas preguntas. ¿Ah, sí? Sí, le gusta meterle siempre, después de los entrenamientos. Híjole. Mamadillo, güey. ¿A quién puso, güey? Al mismo. Pero, güey, voy a darle publicidad. Híjole, es que... Hay varios, ¿no? Alguien dijo uno. Se nota en el golpeo del balón. Excelente. Híjole. Lomarcito, ¿no? Lomar. Ah, sí. Está rápido, muchacho. Está bien. Al que siempre le toman... Este. Uf. ¿Loco? ¿Considimos o no? No, 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 no. No, 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 no. Es que hay muchos que sí saben. No, sí, sí. Ahí sí está. Yo digo que... Yo digo que también por experiencia. Por experiencia. Por experiencia. Ah, no, 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 no. Saliendo de los cuartos. Bueno, mi última concentración fue con... Con este brother y... Fuerte. Va a decir que no, pero... Lo cambié uno más poquito y... Ah, no, 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 no. Es que hay varios. Sí, sí. Sí. Miren este. Trae buen estilo. Ah, este no falla. No sé, este. El Ronnie. No. Híjole, es que tengo... Varios, hermano. ¿Por qué te puedo decir? Oiga, pues con el que más platico y me llevo. No. O sea, es que... Yo también. Yo también. Con los que más convivo. Y la Hood. Y Ronnie. No olviden suscribirse al canal.